Y también por acá ya vemos a las locas por Poncho que pues están esperando la entrevista con ese actor que evidentemente pues estamos muy felices de haberlo tenido para acá en exclusiva para, sin embargo, y pues Nancy, ¿qué te parece si de una vez damos pie a esta entrevista? Vamos, porque ya nos dicen que acá están desde Brasil esperando con muchas ansias escuchar lo que tiene que decir este Alfonso Herrera. Entonces, cuéntanos. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? En las últimas semanas se han dado a conocer dos noticias muy importantes para este actor. La primera es que se ha convertido en el nuevo Batman para Latinoamérica, pues Alfonso Herrera prestó su voz para un podcast que pues reunió esfuerzos con DC Comics y también Spotify. Entonces, le dio la voz a este Batman en un podcast que se llama Batman Desenterrado, que pues nos muestra pues un lado bastante atormentado de este superhéroe, uno de los preferidos. Y otra noticia que también se dio a conocer de este actor era pues que se une al reparto de Rebel Moon esta nueva película para Netflix dirigida por Zack Snyder, quien es la mente detrás de la Liga de la Justicia que hace un año pues causó muchísima emoción por cómo lo trabajó este director. Y bueno, pues ahora va a estar en esta película que en palabras de su director dice que pues es una especie de combinación entre Star Wars y también las películas de Akira Kurosawa. Entonces, pues parece que va a estar muy muy interesante y pues ahora la vamos a ver con más razón porque hay un mexicano en este elenco. La verdad es que Alfonso Herrera ha sido de los pocos actores que pues no se ha quedado estacionado en un personaje. Luego sucede mucho esto que cuando un actor hace también a su personaje o pues causa mucho impacto, pues es muy difícil que salga de eso, ¿no? O que otro personaje que haga pues supere al que ya hizo como pues toda la emoción, todo lo que provocó el fenómeno de Rebelde a inicios de los años 2000, que fue un fenómeno brutal. Ya lo hemos visto en Brasil, causó muchísima sensación esta telenovela. Sin embargo, pues Alfonso Herrera ha logrado trascenderse, ha ido transformando, ha ido mutando. Y pues la verdad es que este actor nos ha dado muchas sorpresas. También otro reconocimiento que recibió el año pasado fue nada más y nada menos que la mayor presiedad que puede obtener un actor en nuestro país, que fue con el premio Ariel gracias a su trabajo en la película El Baile de los 41, que también está en Netflix. Pero pues no les cuento más, pudimos hablar con este actor acerca pues de estos nuevos proyectos a los que se suma. Y por supuesto también hablamos de la serie Ozark en la que participa, en la que se sumó al elenco en esta cuarta y última temporada en una de las series más ambiciosas de esta plataforma Netflix. Así que pues ya no les cuento más. Vamos a escuchar esta conversación que pudimos tener con Alfonso Herrera. Y pues estoy muy entusiasmada de estar ahora, pues ya con esta oportunidad de poder entrevistar a Alfonso Herrera, que desde hace un rato lo andaba cazando a Alfonso. Y aparte lo hacemos pues ya con esta gran noticia que nos acaban de dar, que pues vas a ser el nuevo Batman. El nuevo Batman para Latinoamérica. Por favor, platícame qué se siente ser este Batman para la región, prestar tu voz para este proyecto tan importante. Pues me siento muy entusiasmado, me siento muy, muy, pues muy contento y agradecido con DC, con Spotify, con Fábula, con Harry. Y yo la verdad me siento muy orgulloso del resultado. Ya tuve la oportunidad de escuchar algunos fragmentos de la historia y a mí me gustó, a mí me gustó. Es un personaje sumamente atormentado, es un superhéroe que raya un poco en casi, casi, casi en un antihéroe. Y este ser tan complejo, oscuro, atormentado, pues tiene su grado de peculiaridad y de dificultad. Y yo estoy feliz de ser parte de este proyecto. Sobre todo en este aspecto que le das voz a un ser tan oscuro y al mismo tiempo a uno de los personajes preferidos del mundo de superhéroes. ¿Qué responsabilidad cae sobre de ti y también qué representa, pues para ti, ser este superhéroe? Pues yo no lo veo tanto como una responsabilidad. Yo lo veo como la posibilidad de seguir jugando. Me siento muy afortunado de jugar y de que me hayan dado las herramientas para poder jugar a ser ahora sí un superhéroe. ¿Cuántas veces cuando somos niños queremos jugar a ser el superhéroe? ¿Queremos ser Batman? ¿Queremos ser Robin? Yo recuerdo cuando era niño, yo no me vestía, yo no me ponía una playera y unos shorts y salía a la calle. Yo me disfrazaba. Y un día era Superman y al otro día era Batman. Y esa es la fortuna y esa es la gran bendición y lo increíble de esta profesión que es seguir jugando. Y ahora me dieron la capa y me dieron estas herramientas para poder interpretar a este superhéroe que es fantástico y tiene una cantidad de matices impresionantes. ¿Qué fue lo más complicado de pues prestar tu voz a este podcast y también cómo fue trabajar con Hari Sama en la dirección? Bueno, Hari conoce muy bien a este personaje. Hari siempre en todas sus historias le encanta la oscuridad, le encanta explorar la oscuridad en los personajes y en sus historias. Y creo que fue la persona idónea para contar esta audioserie, este podcast. Y creo que un poco lo que hemos padecido todos en estos nuevos procesos y en estas nuevas modalidades, un poco esta interacción que de repente la pandemia no permite tanto esta interacción uno a uno, pero cumpliendo todos los protocolos nos las ingeniamos para poder estar todos los actores en un mismo espacio y que esta conexión ocurriera para que se contara la historia de la mejor forma. Alfonso, pues está de aplaudirse que aparte de que tienes este proyecto, pues también ya estamos a unas semanas de poder ver pues el final de una de las series más importantes de Netflix, más ambiciosas también, y tú pues te sumaste a este gran elenco. Platícame un poco de tu participación como Javier Elizondo en esta serie de Ozark y también pues qué significa para ti ser parte primero de un proyecto tan grande como este y también no sé si puedes compartirme un poco de pues la tensión que viviremos en este final. Mira, cuando yo recibí la invitación yo no me la creía, porque Ozark es una de las historias más esperadas en la televisión. Hace poco en una entrevista previa decía pues Ozark es un poco como esta cosa de estar esperando el final de Game of Thrones o del final de Succession y de repente toparte y estar involucrado en esta serie que yo recuerdo que yo empecé a ver en la plataforma de Netflix cuando inició. Pues me siento muy afortunado, la verdad yo no me la creía y pues lo único que te puedo decir es que tengo, tuve la gran fortuna de trabajar con una actriz que yo admiro profundamente que es Laura Lini y si yo pensaba que era enorme ahora pienso que es gigante porque no solamente es un pedazo de actriz sino es una mujer increíblemente generosa y eso es algo que yo valoro enormemente. Pues ya desde hace unos proyectos atrás vienes trabajando pues en estos grandes estudios allá en Estados Unidos. Platícame un poco de esta experiencia de pues ya pues trascender de lo que se hace aquí en el país para poder trabajar en estas grandes producciones rodeado de pues actores que hemos conocido en películas, en series. ¿Qué se siente? ¿Cuál ha sido tu experiencia de estar allá? Pues es que al final de cuentas es lo mismo, todas las personas son los mismos fierros, son las mismas cámaras, son gente comprometida intentando contar la historia de la mejor forma posible. Si acaso lo único que nos diferencia es el tiempo y a veces un poco el tiempo son los recursos y creo que es más admirable lo que hacemos acá y ojo, ojo, me parece admirable, no quiero que se malinterprete, me parece admirable lo que hacemos acá porque con los recursos y con el tiempo que tenemos logramos contar historias que valen la pena, que nos inspiran y que trascienden y obviamente tener la posibilidad de contar historias por esos lares pues es algo fantástico, tienes la posibilidad de conocer más compañeros de trabajo, personas que admiras, actores que admiras y eso, una vez hace no mucho yo recuerdo que, bueno no, hace ya bastante tiempo, yo le preguntaba a Joaquín Cosío, yo estaba haciendo una serie con él y él justo venía a hacer un proyecto en Estados Unidos gigante y yo me acuerdo que yo hablaba con él y le decía, oye Joaquín, cuéntame cómo fue, cómo es, y me dice, Poncho, es lo mismo. Entonces ahora yo tengo la posibilidad de decir, pues sí, Joaquín tenía razón, es exactamente lo mismo, es la gente comprometida intentando contar una historia de la mejor forma. Y aquí lo has hecho bastante bien, digo, no por nada, pues hace unos meses recibiste el Ariel como mejor actor por esta película del baile de los 41 y ahora pues también te vamos a ver próximamente, tentativamente este año con esta nueva película de Luis Estrada que ya has trabajado con él, que vive en México. Platícame un poco también de tu experiencia de volver a trabajar con este director y no sé si puedas pues comentarnos un poco de cómo fue trabajar en esta película que pues sabemos que va a traer como mucha, mucha, mucha satira política y también pues este humor negro que caracteriza al cine de Luis Estrada. Luis es un director que yo admiro profundamente, con el paso de los años se ha convertido en un gran amigo y obviamente yo me considero un aliado de Luis y es uno de los directores que más admiro en el mundo por cómo es él, porque es un genio desde mi perspectiva. Él me va, si ves esta entrevista me va a decir, ah, estás loco Poncho, pero sí, es un genio. Él tiene un conocimiento de su profesión y ama lo que hace, entonces yo siempre estaré ahí con Luis y seré aliado siempre, siempre con Luis. Y lo que te puedo decir es que, como dice Luis también, no deja títere con cabeza, es la especialidad de la casa y pues cuando se vaya acercando el momento creo que les contaremos más acerca de este proyecto. Alfonso, pues ya haciendo este recorrido a través de estos proyectos con los que estás trabajando actualmente, pues eres uno de los actores que hemos visto crecer en la pantalla, que hemos visto trascender de la pantalla chica, de lo nacional a lo internacional. Haciendo un poco retrospectiva de eso, pues ¿cómo te sientes? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Cómo te sientes actoralmente? Me siento afortunado de seguir trabajando. No hay mejor regalo para nosotros que seguir trabajando. Y yo espero seguir muchos años más y crecer y probablemente tener una carrera larga, una carrera, poder añejar esta profesión. Me siento afortunado, es lo único que te puedo decir. Todo lo que ha ocurrido ha sido algo maravilloso, pero yo con lo que me quedo es con la posibilidad de seguir trabajando, porque es un privilegio. Es un privilegio vivir de lo que amas, es un privilegio vivir de algo que te gusta. Y pues al mismo tiempo, pues también poderle compartir algo a mis hijos, porque pues ya todo es para los chamacos. Alfonso, pues te agradezco muchísimo el tiempo platicar, pues en todos estos proyectos en los que andas. Y pues enhorabuena por tu trabajo y pues ojalá todo el resto del año te sigamos viendo en muchos otros lados y escuchando también. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti por esta entrevista y nada, un fuerte abrazo. ¿Qué les pareció esta entrevista, esta conversación con Alfonso Herrera? Pues ahora sí que dimos un recorrido por todos los proyectos que tiene y la verdad es que todos están muy, muy interesantes. Esta última parte que hablaba sobre Que Viva México, esta nueva cinta de Netflix, pues bueno, va a compartir créditos con Joaquín Cosío y también con Damián Alcázar. Entonces, pues ya sabemos que el cine de Luis Estrada, pues es mucho de sátira, mucho humor negro y pues también refleja por ahí, pues la realidad de nuestro país. Entonces, ya la esperamos con ansia. Sabemos que va a llegar a lo largo de este año, pero todavía no hay fecha exacta.